Hola, soy Patricia de Quilubo y el día de hoy les traigo un proyecto muy solicitado, tanto para vender como para algo social, y son unos escarpines o zapatitos para bebés. Hay varias seguidoras del canal que donan cosas que hacen a hospitales para gente de escasos recursos, como por ejemplo los gorritos, y ahora me están pidiendo zapatitos para bebé. Me parece que es una muy buena manera de cooperar con la causa, y bueno, aquí están los zapatitos. Vean qué preciosos, son muy fáciles de hacer y rápidos, además de que los pueden usar para vender por las siguientes características, que son un montón. Aquí se las dejo. En los materiales les recomiendo así muy especialmente que usen tela de buena calidad, suavecita, de algodón principalmente, porque va a estar en contacto con la piel del bebé. Tiene que estirar un poquito para que se adapte mejor a la forma del zapato. Por otro lado, en cada video donde hay patrones siempre hay dudas de cómo bajarlo. Entonces ahí les dejo paso a paso o los lugares donde los pueden bajar. En la parte derecha superior de la pantalla, en el video, también en la cajita de información, y si se van al blog que es kilubo.de, en la pestaña de proyectos van a estar todos los proyectos del canal, le dan clic al proyecto que quieren y ahí van a encontrar la opción para descargar los patrones en PDF. Ojalá que les quede claro y cualquier consulta igual me pueden preguntar. Aquí está el resto de los materiales para un par de zapatos. Importante cortar las telas derecho con derecho, revés con revés por la forma del zapatito. El primer paso es entretelar la suela. No es estrictamente necesario porque en esa edad el bebé no camina, pero es principalmente para que tengan un poco más de calor en el piecito. Me voy a entretelarlos, como saben casi siempre uso entretela adhesiva. Es bueno que sea un poquito gruesa también para que obviamente el calor se mantenga. Ya cuando están entretelados es hora de alinearlas. Recuerden que los zapatos tienen que quedar al derecho, o sea que cuando ponemos el derecho y el izquierdo, la formita se vea que están al derecho, no al revés. Ya eso estando alineado hay que prensarlo con alfileres para que no se mueva, porque las pinzas las tenemos que quitar para uno de los pasos que vienen. Ya están alineadas, retiramos las prensitas y venimos con el segundo paso del proceso. Ahí eso lo podemos dejar por el momento de lado. Y es con las piezas superiores doblarlas tal cual estaban, el derecho adentro y coserlas de lado a lado a lo largo cada una. De un lado y de otro hasta llegar al final rematando. Ahora toca doblar las piezas del lado, derecho con derecho, dejando el revés por fuera. Las cuatro piezas las doblas y las prensas en la parte superior. ¡Gracias! ¡Gracias! Vas a coser de lado a lado cada una de las piezas. Si tienes remallado ahora lo puedes hacer remallado, queda también bien. Y si no, sacas las costuras ahí y vas a tener una pieza al derecho y una al revés. La pieza al derecho la vas a poner sobre la pieza que está al revés y vas a alinear las costuras que te queden perfectamente alineadas ambas costuras. Ese es el truco para un acabado excelente de tus zapatitos y vas a prensar. Toca acomodar muy bien las telas para que no quede una más arriba o más abajo. Ahí ves que estoy acomodándolas, a veces se mueven, pero esa tela es muy agradable de trabajar. Cuando ya eso está, vas a doblar la suela a la mitad, a lo largo, y vas a hacer un piquetito en la parte de arriba. Ese piquete nos va a servir de guía para colocar la parte donde está la costura sobre el piquete, la parte de atrás del zapato sobre el piquete, y de ahí en adelante empezás a prensar a todo alrededor el zapato con prensitas o alfileres. Ese proceso lo vas a hacer en ambos zapatitos. Ahí tienes que cuidar que las cuatro telas queden alineadas, eso es un detalle también importante. Ya está todo prensado y toca irnos a la máquina, pero antes de eso la formita, digamos, donde ve el dedito gordo de cada zapato tiene que ir adentro, ahí esas formitas van hacia dentro. Ahí está el patrón, ese es de un piecito y al revés es del otro piecito. Eso se comprueba antes de coserlo para que no hayan errores y ya cuando está listo se cose alrededor cada uno de los zapatos. Ya los zapatos están cosidos, ya les corté el exceso de tela. Ahora la parte superior la vas a poner con los derechos hacia afuera doblada a la mitad, o sea, les tiene que quedar el revés por dentro y las costuras las vas a alinear y a prensar para que no se te muevan. Ahí ajustas bien que te quede a la mitad y cuando ya eso está bien ajustado toca colocarlo en el zapatito. A mí me gusta moverlo para allá y para acá para que las costuras queden perfectas. Y vas a ubicar la costura de atrás de tu zapatito y esa costura la vas a juntar con la costura de la parte superior. Vas a meter la parte en el zapato adentro y ahí vas a tener más fácil para poder alinear todo. Las cuatro costuras tienen que estar juntas, eso para dar un mejor acabado. Cuando ya las tienes juntas simplemente prensas y vas prensando alrededor del zapato con prensitas o alfileres. Eso lo vas a hacer con el otro zapato, por eso es bueno una tela un poco que sea elástica para ir ajustando la formita del zapato a la parte superior. Ahí la tengo, voy a hacer exactamente el mismo proceso y ahí cuando los tengo listos hay que coser de un lado y del otro lado, ambos zapatitos. Eso es de cuidado pero se logra perfectamente sin ningún problema, poquito a poco y despacito se hace. Ya cuando está cosido hay que cortar los excesos, en mi caso con la tijera de piquitos para que no molesten, ni se deshilache o se remalla. Yo lo hice cortado y ahí tengo un zapato al derecho y vas a volver el otro zapatito. Las costuras quedan no remalladas o cortadas con zig zag para un mejor acabado. Se vuelven los zapatitos al derecho y ya queda tu proyecto listo. Ahí con cuidado se vuelve y la parte de arriba se puede usar extendida o se puede doblar. Esa es decisión de cada uno. Ahí están los zapatitos, ojalá que les haya gustado a las personas que hacen proyectos sociales, pues que hagan muchos y los que quieren venderlos también. Me pueden enviar fotos de los proyectos al email o por Facebook para publicarlos en el álbum de proyectos de los seguidores que cada semana tengo fotos increíbles. A todos muchas gracias por el apoyo. Les pido que se suscriban, que le den like, que compartan los videos y que por supuesto me dejen en los comentarios si les gustó. Ahí están mis zapatitos, me encantan, yo los hice para un regalo. Y bueno, nos vemos la próxima semana con algo nuevo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!